¡Suscríbete al canal! 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 Weapons, vale aquí, Battle Weapons Non-Leathal Weapons, ahí estamos Si le ponemos exportar, vale Aquí marcamos el exportar, en los mercados que Tengamos cerca, que hayamos Entrado, que hayamos aterrizado al menos En una estación con nuestra nave, vamos a ver un maravilloso Triángulo verde Vale, y en ese triángulo verde vamos a poner Que podemos comprar en Barstain Bastion Por ejemplo aquí al lado, las Non-Leathal Weapons por 1.550 ¿Cuántas hay? Eso ya no lo sabemos, pero hay Y si no, pues Pues tenemos otro triángulo aquí, y si no, pues Tenemos otro aquí, entonces en la zona que Estéis haciendo misiones, mientras más Estaciones entréis En los sistemas, perdón, mientras más sistemas Entréis al menos en una estación, más Mercados veréis desbloqueados, ¿cómo sabéis Que mercados podéis desbloquear? Pues Muy fácil, este tiene mercado Este tiene mercado, veis Si estáis en mercados, en commodities Cualquier planeta que aparece Tiene mercado, digamos O sea, los que no tienen mercado no están ¿Veis? Entonces pues podemos ir Atacar, guay, entrar Anatar y encar, aquí entrar Aquí entrar, ¿vale? A todos los que están Al rango del sistema en el que estáis Haciendo misiones, a todos los que están En rango, si entráis a una estación Desbloqueáis el poder ver si tienen O no una mercancía a distancia ¿Vale? Entonces pues mira, aquí también la tenemos Por 1.400, más barato que en el otro Ya, ¿qué tipo de estaciones? Pues bueno, si habéis estado en el sistema Que se supone que sí, pues podéis verlo Y así sabéis con qué Con qué tipo de nave podéis ir Podéis ir a comprar, ¿vale? Podéis ir a comprar la mercancía Esta es una de las más básicas Ya os digo Te dan la misión, vas a comprar la mercancía Y se la traes Normalmente cómprala por más barato De lo que él te dice Te da un tope de pasta Porque si no, pues pierdes dinero por el camino ¿Vale? O sea Aquí lo que transportamos son datos Digamos, o sea Esto no nos ocupa nada en el inventario No necesitamos una nave con cargo para esto Lo que transportamos son datos Nos lo pasan un panel de datos Que lo llevamos, yo que sé En las piernas o en la nave O dejado por aquí en algún sitio caer En el que se lo vamos a llevar A otra estación, ¿vale? Si te pone que tu nave es demasiado grande Es que la estación en la que vas a aterrizar Es mediana Esto tenerlo súper en cuenta Es un outpost que no tiene plataformas grandes Entonces, por ejemplo Con esta Type 9 que llevo yo equipada ahora No podría ir ahí Entonces, tener en cuenta todas esas cosas Cuando miréis en la descripción de las misiones Sobre todo en las de transportar itens Del punto A al punto B Que ahora os las enseño, ¿vale? Entonces, esta es tan fácil Como coges los datos Y los llevas a la otra estación Esta es la primera misión Que os hacen hacer en el juego Así que si no sabéis hacer este tipo de misiones Lo lleváis mal Os recomiendo Que la... O sea, os recuerdo Que las misiones de transporte Siempre tienen el icono blanco, ¿vale? Ahí donde pone Merchant Siempre tienen el icono blanco Recordar Naranja a combate Blanco transporte Barra comercio Perdón, misiones de comercio Azul exploración ¿Vale? Seguimos Siguiente misión de transporte Súper común Y de las que vamos a hacer Muy a menudo Lo mismo Tengo mi nave demasiado grande Porque irá a una estación pequeña ¿Vale? Le pulsamos aquí Y tenemos esta misión Que tiene el barril y la flecha Nos da los ítems O sea, la estación Te da los ítems directamente Tienes que recogerlos tú Tienes que cargar la nave Tienes que tener una nave Que cargue Bueno, puedes hacerlas En varios viajes Estas, ¿vale? Si te pides 196 Y tienes una nave Que cargue 80 Puedes hacer 3 viajes ¿Vale? Te dan los ítems En la estación Los coges Y las llevas A la estación destino Tener cuidado Con estas misiones Porque si las coges Con una nave mediana Y luego vienes Te cambias a una nave grande Y cargas la misión Con una nave grande Los ítems Se te van a quedar En la nave grande Y no los vas a poder entregar Porque no puedes aterrizar En la estación mediana Entonces vas a tener Que tirar la misión Y te van a poner en buscado Por robar los ítems Etcétera, etcétera Así que tener cuidado Con eso, ¿vale? No, no Si coges una nave Una misión Con una nave mediana Acordaos de mirar Si la estación A la que vais Que lo suele poner Por aquí Es un outpost ¿Vale? Te lo suele poner ¿Vale? Ahora no lo pone Pero lo suele poner Delivered to Yawet No sé cuántos Central ¿Vale? Y aquí Cuando llevas una nave mediana Te suele poner Que es un outpost Pero bueno En este caso Como no nos deja cogerla Nos pone Nave demasiado grande Y ya está Este tipo de misiones Se presentan O sea, tanto las de Comprar materiales Como Como las de Comprarlos tú Como las de Como las otras Se presentan en dos formatos Estas dos, ¿vale? Veis que aquí tienen Un circulito azul Esto del circulito azul Significa que las podéis compartir ¿Vale? O sea, tú Estas dos misiones Que acabo de coger yo Cuando las haga Las podré compartir Con tres jugadores más Y los cuatro Cobraremos 50 millones De cada una de estas misiones O sea, yo voy Compro 1500 unidades de paladio Y las entrego Compro 585 Y las entrego Y los 50 millones De cada una de ellas Lo podemos comprar Cobrar entre cuatro personas ¿Vale? Y las de transporte Igual Estas de transportar 5000 unidades de cobalto ¿Vale? Que te las van a dar En esta estación Podéis compartirlas Entre cuatro personas Coger X unidades de cobalto Si las hacéis juntos Tardaréis menos Porque estas son una barbaridad Lo que hay que llevar Os hacéis unas Type 9 Con un montón de carga O unas Cutters Con un montón de carga Cogéis el cobalto Del punto A Y lo lleváis al punto B Estas te las darían En la estación Igual que las que no tienen El icono ¿Vale? Igual que estas Pero Habría que hacerlas Habría que hacerlas Entre varios jugadores ¿Vale? Porque si no Vas a tardar un montón ¿Vale? Son muchos viajes Normalmente Entonces Normalmente Estas misiones Mira, si os dais cuenta Da 11 millones Por 5000 unidades de cobalto A 700 por carga Te va a costar 6, 7, 8 viajes O por ahí, ¿no? 7, 8 viajes Esta sin embargo Por 196 unidades Que la podrías hacer En un solo viaje Con una Python Te da un millón y pico Pues normalmente Te suele salir más a cuento Hacer 10 de estas Que una de aquellas Normalmente Te suele salir Más a cuento Sobre todo Porque no te calientas la cabeza Pero bueno Por 10 millones No está mal del todo Si la hacéis entre 4 Insisto Si la hacéis entre 4 personas La compartís Pan, pan, pan Y la entregáis entre 4 Y si no Pues la puede hacer uno solo Y luego compartirla Y entregarla Por último Creo que Creo que ya no hay más Bueno, sí Están las de Smuggling ¿Vale? Que tienes La versión Mirad, fijaros Tienes la calavera Y el bidón Con la flecha ¿Vale? El bidón con la flecha Siempre significa Que te dan los ítems En la estación Por ejemplo Coger esta misión Y llevar estos ítems A Kurungua Este Me darían los ítems Así que tener cuidado Con eso Y luego tenemos Otras misiones De transporte Pero que yo no las llamaría Exactamente de transporte Que son misiones De robar cosas ¿Vale? Son misiones De A ver si hay alguna De calavera normal Por aquí Y si no Ahora cuando se reseten Cuando se reseten Lo miramos Mirad Tenemos estas también Tenemos estas también Que también No, estas son de exploración Calla No he dicho no Y las de la calavera Solo No recuerdo Si son de exploración O si son de esto A ver si se han reseteado Y lo vemos Tío, pues tiene cojones Porque siempre me salen Y hoy no salen Siempre me salen De esas de la calavera Y hoy no hay ¿Vale? Bueno, las de la calavera Básicamente tienes que robar cosas Y traerlas Robar cosas a una nave Flotando por ahí Y traerlas Esas son bastante complicadas De hacer Yo no las recomiendo Yo personalmente No las recomiendo A mí me parecen muy difíciles Y muy chungas En comparación Con la recompensa Que dan Tienes que hacer Demasias cosas En comparación Con la recompensa Que das Y por último Tenemos las de minar ¿Vale? Las de minar También cuentan Como transporte Y lo que te piden El icono es una piedra El icono es una piedra No sé si habrá alguna Por aquí Pero vamos El icono es una piedra Lo que te piden Es que les traigas Materiales de minar O sea Que los mines Y los traigas No sé si lo que cuenta Es minar O traerlos La verdad Porque nunca las he hecho Las recompensas No son muy allá A veces sí Depende Ya te digo Y normalmente Se cogen en estaciones mineras Normalmente También cuentan Como transporte Y tal Pero ya os digo Normalmente Las que más mola hacer Son estas 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 Y las de comprar Los ítems Y las recompensas Son muy buenas O sea Si la recompensa Es muy buena Como en este caso Que son 50 millones Y además se comparte Estas no están mal Son guapas de hacer Estas de smuggling Pues a veces Están chulas Porque las llevas Así te van muy cerca Y a veces Dan muy buenas recompensas La recompensa es única Entonces te da bastante pasta Y bastante influencia Etcétera Y lo que no tengo claro Es porque a veces La barra de influencia No sube Entonces pues no tengo claro El si acaba de contar O no acaba de contar Las de courier job Pues depende Si tienes 700.000 Al mismo sitio Pues llévalas Y ya está Las vas acumulando Y si por ejemplo Coges un montón A hip 10 No sé cuántos Conforme las vas llevando Pues cuando llegas Las entregas todas de golpe A lo mejor te sacas Un millón y medio Con 10 misiones Que has ido acumulando Mientras buscabas otras Y las de Y las de transportar los ítems Del punto A al punto B Estas son las más simples Y a veces pues eso Si tienes la nave suficiente Para cargarlos Coges una misión Vas la llevas y vuelves Y coges otra Y vas y la llevas Y no te gastas Ningún dinero en materiales Ni nada Simplemente te lo dan En la estación Y depende a la distancia Que está la de estación objetivo Coño Le he dado sin querer Al micro Vale ahora Eso lo que decía Que las de Las que más vale la pena hacer Son estas Que dependiendo De la distancia De la estación Etcétera Te dan más recompensa Segunda Las de smuggling Si no tienes otra cosa Las de Transporte Estas de datos Para O sea Transporte de correos Para O mensajería Como las llaman algunos Para Para complementar las otras Si van al mismo sitio Donde vas a llevar Las otras cosas Y las de Y estas De traer tú los ítems Siempre y cuando La recompensa sea una barbaridad Si son recompensas normales Pues estar yendo a comprar ítems Y volver Pero si son 50 millones Como esta del paladio Por ejemplo Oye pues 50 millones Por traerte 500 paladios Dame dos Vale Entonces pues básicamente Ese es el rollo Esos son los tipos De misiones de transporte Que hay Y eso Y las que Las que normalmente No suelen valer Mucho mucho la pena Son estas de llevar 5 mil ítems Y tal Por 11 millones Y cosas así Vale Aparte si las entregas En grupo por influencia Solo el primero Las puede entregar por influencia Hay veces que si quedan Un montón de pasta 11 millones La verdad es que no es mucho Yo os digo Pero hay veces que si quedan Un montón de pasta Y vale la pena Una vez más Dependiendo a la distancia Que está la estación A la que vas Y dependiendo Del tipo de mercancía Que llevas Igual que las otras Entonces Si da un montón de pasta Pues si que vale la pena Te da 30 o 40 millones Por transportar 5 mil ítems Oye pues mira Es una misión Que te la hace guay Y además si la puedes entregar Por influencia Pues triunfa Si estás haciendo VGS Pero si no Pues la verdad es que Son un poco chungas Estas de 11 millones Solo y tal Por hacer como 9 viajes Transportando Pues quieras que no 9 viajes Ir a otra estación Son 9 viajes No son No sé Yo casi prefiero hacer una Que me la quito de encima Directamente Pero eso ya Cada uno con su rollo También hay que tener en cuenta Que se comparten de 4 Entonces en verdad No son 11 millones Son 44 Tenedlo en cuenta también Son 11 para cada uno Entonces pues bueno Ya cada uno Para lo que le vaya valiendo la pena Puede ir haciendo unas misiones U otras Y eso Acordaros bien De daros cuenta De que si las misiones Son recompensas exageradas Por muy poco transporte Molan mucho Que si Que mientras más X de influencias dan Y más dinero dan Más sube la influencia De vuestra facción Si estáis haciendo VGS Etcétera Etcétera Y ese es el rollo Artistas Así que yo creo que nada más Si no os ha quedado Si algo no os ha quedado claro Lo que sea Ya sabéis Pasaros por Twitch Y preguntáis Estamos aquí por la tarde Para la gente que veáis Esto en Youtube Nos vemos en el próximo vídeo Y para la gente que estáis Aquí en Twitch Nos vemos en 0, Para hacer la encuesta Para la siguiente Guía Así que Ser buenos Comer mucho Y hasta ahora Artistas A ver si soy capaz A ver si soy capaz Es que ahora me ha molado La intro Las cosas del espacio Valdespacito Presentado por mí Con la colaboración De Black Hawk Y muchas gracias A todos los subvers A todos los follows Y a todo cristo Stormseeker Gaming ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!